no le extraña que el nombre de américa provenga del nombre propio y no del apellido de américo vespucio un explorador que ni siquiera fue quien la descubrió si su respuesta es afirmativa quizás le interese saber que jules marcó el científico al que hoy debemos el primer mapa geológico del mundo en el año 1888 publicó un ensayo llamado nuevas investigaciones sobre el origen del nombre de américa en el que defendía que el nombre de américa realmente está ligada a una región de centroamérica a la que los indígenas llamaban amerique hoy sin embargo este término da nombre a una cordillera de nicaragua que poco después del descubrimiento fue una fuente abundante de oro de un oro que la europa de aquel tiempo estaba bajo control de una familia muy concreta los medici efectivamente los poderosos medici no sólo gobernaban florencia sino que además eran los propietarios del banco medici la institución financiera más importante del momento tal es así que las grandes transacciones internacionales se realizaban con la moneda de oro de florencia el florín y como la mayoría de los depósitos del banco estaban en hechos en moro los medici se habían convertido en los custodios del oro de europa pero cuál fue el origen de tanto esplendor para averiguarlo hagamos historia porque fue en el año 1397 cuando giovanni de vici de medici inició el negocio que su hijo cosme de medici expandió con éxito por europa pero con el éxito llegó el conflicto moral ya que según las sagradas escrituras la usura o préstamo a cambio de un interés era un pecado mortal y cosme no quería arder en el infierno así que como según la doctrina de la iglesia esto sólo se lograba con el patrocinio de una gran obra de arte o de arquitectura a petición del papa eugenio cuarto financió la reconstrucción del monasterio de san marcos una obra inaugurada en el año 1443 por el mismísimo papa que en nombre de dios y según lo pactado otorgó a cosme de medici el perdón de sus pecados un perdón que el banquero tallaría en la entrada de la celda que reservara para su retiro personal poco después este monasterio de la orden dominica se convertiría en el lugar de estudio de los hijos de los notables de florencia gracias al fraile giorgio antonio el tío de adivinan quién efectivamente del mismísimo américo vespucio fueron sus enseñanzas la que marcó su futuro como cosmólogo y explorador ya que giorgio antonio era discípulo de filipo de ser ugolini pieruzzi y al igual que él amigo y confidente del saber de paolo del pozo toscanelli el científico al que ya conocemos por otros vídeos y que en el año 1474 envió al rey alfonso quinto de portugal una carta con un mapa en el que estaba delineado todo el extremo de occidente desde irlanda hasta guinea y frente a él cito textualmente las islas y territorios a los que se podía dirigir tras atravesar el atlántico es evidente por tanto que estas islas y territorios sólo podían pertenecer a américa lo que significa que al menos 20 años antes del descubrimiento ya alguien había alcanzado y cartografiado sus tierras y que dicho conocimiento era atesorado y compartido por un toscanelli que además recordemos fue cosmólogo del vaticano tal es así que hoy la propia historia reconoce que una copia de su mapa fue consultada por cristóbal colón durante el viaje al descubrimiento una copia que según la confesión de su propio hijo hernando colón y del fraile dominico bartolomé de las casas había llegado a sus manos gracias a la mediación del mercader florentino lorenzo berardi el padre de un tal juanoto berardi que no sólo presentará cristóbal colón en la corta española sino que también se encargará del apresto de su flota y financiará al genovés su parte del viaje y a todo ello lo vemos dedicarse a partir del año 1489 el año en el que fue nombrado por lorenzo de pierre francesco de medici su hombre de confianza en sevilla gracias a la recomendación ni más ni menos que de américo vespucio su hombre de confianza en florencia efectivamente poco tiempo después de que lorenzo de pierre francesco se casara con una sobrina de la ya fallecida simoneta vespucio américo vespucio su tío george antonio habían tomado el control de los asuntos de este medici y en su palacio era habitual verlos trabar amistad y debates con la élite intelectual florentina entre la que curiosamente había tomado una especial relevancia a los temas geográficos hasta el punto de que en palabras de germán arciniegas el problema del nuevo mundo era un problema que apasionaba a estas gentes de florencia antes de que el nuevo mundo se hubiera descubierto así que qué opinan que estamos ante un extraño caso de premonición colectiva o ante la excitación de quien sabe que pronto se va a revelar un gran secreto sea cual sea su respuesta lo cierto es que unos meses antes de que colón partiera del puerto de palos lorenzo de pierre francesco ordenó a américo vespucio que viajara a sevilla para que junto a juanotto berardi defendieran sus intereses económicos unos intereses que ya eran los del banco medici ya que tras la reciente muerte de su tío y protector lorenzo el magnífico lorenzo de pierre francesco se había convertido en su principal gestor y como en sevilla vemos a américo vespucio junto a juanotto berardi ayudar a cristóbal colón en la preparación y financiación de su viaje díganme creen posible que el esplendor de la familia medici y el oro de su banco proveniera del oro de la cordillera de amerique desde mucho antes del descubrimiento de américa y si es así me acompañan en un nuevo vídeo